Bueno, viene el córner, se rechaza la pelota, segunda oportunidad, segunda jugada, ahora centro y ahora si el paraguayo que habíamos avisado en los análisis hoy que iba a anotar, bueno, no se pueden quejar, ahí está la anotación del paraguayo, cabecea segundo palo, el arquero mira, no la puedo agarrar porque se la pone bien, bien esquinada, como habíamos dicho, hasta ahora venimos bien porque dije que iba a ganar Junior y lo está haciendo. Bueno, después del gol de Belar, acá tienen, lean lo que dice ahí y los espero en movimiento a la acción directa, lo ponen en YouTube y ahí los esperamos para hablar justamente de las cosas que dicen ahí, nada más. Acá va la jugada por derecha, mete el centro, los jugadores de Carabó prácticamente no marcaron a nadie, se metieron todos dentro del área chica, es un equipo que venezolano y de marca muchos no saben, se quedaron todos y dejaron el punto penal libre a Jonathan Estrada que de primera deja sin que hacer al arquero y ahí anota el segundo gol, prácticamente decreta el pase de fase del equipo barranquillero, del equipo de Junior. Bueno, acá los invitamos, les dejamos la invitación ahí al canal, al nuevo canal que se llama Movimiento a la Acción Directa, lean el texto ahí y bueno, pongan eso en YouTube y los esperamos para hablar de esos temas y muchos más. Un abrazo para todos. Bueno, acá va la jugada, centro y la toma el arquero y Rangel, Michael Rangel anota el tercer gol para el Junior, goleada en su tierra, en Colombia en la tierra cafetera por 3 a 0. Michael Rangel después del rechazo del arquero 3 a 0. Gracias.